Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué y entendí Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Que para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Pero al fin llegué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!